¿Qué es la fotomulta Autotrafic? Estamos hablando de una cantidad elevadísima, o sea, es el equivalente al presupuesto de dos años de una delegación de la Ciudad de México. Por lo tanto, también estamos aquí ante un hecho grave de opacidad. De hecho, estamos no solo ante un hecho de opacidad, sino estamos ante un hecho de desviación de recursos públicos a manos de unos particulares. Se está sustituyendo la función de lo público, que corresponde esencialmente al gobierno, por la intervención de unos particulares. Son unos particulares los que hacen las veces de un fisco. Y entonces, esos recursos que deberían ser para el erario, están sirviendo para enriquecer a un par de empresas. El gobierno debió haber efectuado, en su caso, esta función, comprado la tecnología, creado la tecnología, o utilizado sus propias herramientas para cobrar las multas. Es una privatización, se está privatizando el cobro de las multas. Y el aumento que hubo en las multas está beneficiando a unos particulares. Sí, estamos esperando la respuesta del gobierno de la ciudad. El gobierno de la ciudad contrató a más de 60 mil personas bajo el rubro de empleo temporal, al que ahora se le llama empleo electoral. Y no ha transparentado nada, hay una opacidad total. Es decir, estamos hablando de alrededor de 1.200 millones de pesos del gobierno de la ciudad que fueron invertidos en este supuesto programa de empleo. ¿Para qué fue? Para comprar los votos, para pagar la promoción del voto a favor del partido en el gobierno. Pero es un hecho muy delicado y evidentemente el gobierno de la ciudad debe de informar a la sociedad qué personas fueron contratadas.